Buenos días, ya vamos a comenzar la formación de la base de datos de la ley y de Legalteca y únicamente daros la bienvenida en nombre de la facultad y enseñaros un momentito la forma de entrar, la base de datos, la forma de entrar. Me voy a la pantalla anterior para que veáis cómo lo hemos hecho. Esta es la página principal de la biblioteca y tenéis que después de BOOM, que es el buscador universal, tenéis la entrada a las bases de datos. Una vez que clicáis, la primera base de datos que os aparece es la de Aranzadi, desde podéis entrar y luego tenéis una lista de bases de datos de derecho en la que también por orden alfabético podéis entrar y por último la lista general de toda la universidad en la que también por la A podéis entrar a Aranzadi. Ahora ya dejo que sea la Ida quien haga la presentación. Y vamos a empezar con Aranzadi Instituciones, la base de datos que tienen con nosotros, como bien nos ha explicado Julia, cómo acceder. Vamos a ver distintos sistemas de búsqueda de documentación dentro del propio Aranzadi Instituciones. Y empezamos con el buscador de inicio que decimos, el buscador global que tenemos por defecto nada más acceder. Este es un buscador universal, un buscador global, como les decía, un buscador tipo googleizado, permítanme. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues para que entiendan que aquí puedo introducir cualquier término, cualquier palabra, cualquier expresión que yo luego quiero que aparezcan en cualquier documento. El buscador global lo que me va a hacer es mostrarme el documento que fuere que contenga dichas palabras. Una de las novedades se está produciendo en estos momentos y es que mientras yo voy escribiendo, que sigo, mientras ha parado, me van saliendo sugerencias que bien nosotros, bien otros usuarios ya han realizado y para que los tengan presente. Y además en estas sugerencias, incluso aunque no lo parezca, también me va a salir sinónimos, etcétera, o desarrollos de dichos campos. No es obligatorio que empiece todo tal y como lo estoy poniendo yo, ¿de acuerdo? Para que sepan. ¿Hace falta clicar? No, es una sugerencia, por lo tanto yo puedo pinchar por fuera, olvidarme de dichas sugerencias y darle a buscar tranquilamente. Por otro lado, también indicarles que otra novedad que se ha producido es que a priori ya puedo filtrar yo por tipo documental, si quieren centrarse en algún tipo documental de los que ahí aparezcan. Y así mismo, con la búsqueda asistida, van a poder ustedes buscar, ¿de acuerdo? Dentro de las posibilidades que también ofrecen los búsquedadores, operadores lógicos o boleanos, me refiero, cuáles son el punto o, punto no, las comillas, cuáles han sido traducidos a frases, vamos a llamarlo así, perdónenme que es un problema de nuestras conexiones. Ahí están. Con la frase exacta es las comillas, con alguna de las palabras es el punto o y sin las palabras es el punto o no, ¿de acuerdo? Así que no hace falta teclear dichos operadores, sino que ya por defecto pueden usar los mismos que están embebidos ahí, ¿de acuerdo? Para que sepan. Pero yo sin más, pero vamos, los voy a clicar en buscar a la derecha. Pinchamos. Ay, sí, se me ha ido, perdónenme. Entonces, patrimonio, había puesto, estoy lleno de cabeza. Histórico, ¿verdad? Y damos en buscar. Permítanme que les voy a decir a mis compañeros informáticos. Vale, ya está, es un tema de mi ordenador. Una vez que trabajamos con ese buscador global, ¿qué nos sale? La visión global en esta vertical nos están saliendo los distintos tipos documentales que han salido al respecto de los términos de las palabras que hemos puesto. A la derecha están saliendo los dos primeros de cada uno de dichos tipos documentales, pudiendo además en cada uno de ellos, en cada resultado, ver un extracto de los mismos, para saber cómo se trata precisamente los términos que pusimos ahí. Y además en el listado de resultados, en legislación, incluso podrán ver los artículos y podrán acceder a los mismos que tratar en el tema. Pero la pregunta mayoritaria que siempre nos hacen aquí, ¿cómo reducimos el número de resultados si es que nos han salido un montón? Bueno, pues en el margen de la izquierda tenemos en primer lugar la búsqueda recursiva. Volver a buscar sobre los resultados obtenidos. Clico, escribo la palabra y clico en la lupa. Y se ha reducido considerablemente, por cierto, el número de resultados. Y asimismo, por cada tipo documental, voy a pinchar jurisprudencia a modo de ejemplo, podremos hacer un filtro. Ahí abajo ha salido el filtro. Y voy a ver de qué tribunales son. Es un filtro además novedoso por cuanto que es acumulativo. Yo puedo marcar varios nodos, sepan, sin problema alguno. Y le damos a filtrar. Filtros que puedo deshacer, igual que la búsqueda recursiva en el botón azul. ¿De acuerdo? Y así habríamos visto ya el buscador global, el buscador de inicio. Buscador que, por cierto, lo tenemos perennemente en la parte superior de sus pantallas por si quieren obviar la búsqueda que han comenzado y empezar una nueva tranquilamente. De todas formas, para ir hacia atrás, para volver a la pantalla puramente de inicio, siempre por las migas de pan o guía de navegación que se dice técnicamente. ¿De acuerdo? Y así que habríamos visto el buscador de inicio. Por otro lado, ¿qué vemos en esta sesión? Bueno, tenemos en esta vertical los distintos tipos documentales sobre los cuales concretamente pudiera trabajar. Oye, ¿qué quiero buscar una sentencia? ¿Qué quiero buscar una resolución administrativa? Pues pasaremos por cualquiera de los tipos documentales, ¿no? La idea en todos ellos es la misma. Siempre nos vamos a encontrar una serie de casillas, de recuadros a rellenar. ¿Hace falta rellenar todos? No, no hace falta rellenar todos. Rellenaremos aquellos que conozcamos o de los cuales queramos obtener información. Bien, imagínense, quiero buscar una sentencia concreta, de un tribunal concreto. Me voy a la casilla tribunal, al fondo nos encontraremos el índice. Y, bueno, en mi caso voy a buscar una del constitucional, lo marco. Estas flechitas, por favor, tengan presentes que son desplegables siempre. A ver, le damos a aplicar. Conozco también el número de la misma. Bueno, pues vamos a ello. No conozco nada más, pues le damos abajo a la derecha en buscar. Y ahí la tendríamos. Ha caído a la misma. Recuerden, o informo, que Aramfad y así como el resto de editoriadas jurídicas recibimos cada día las sentencias y los autos desde el CENDOJ. Porque es quien los recoge desde los juzgados y tribunales. El CENDOJ lo que va a hacer va a ser anonimizar dichos documentos y una vez anonimizados nos los van enviando. Y ha entrado la sentencia. Donde vemos siempre lo que veamos en franja azul en la sentencia será el resumen de la sentencia. ¿De acuerdo? Para que sepan. Donde en la cabecera veremos toda esta documentación que es la historia del caso. Pues la representación gráfica del iterprocesal. ¿Por dónde ha ido pasando este caso? Pudiendo acceder, y quiero hacerlo, saltar a esta otra sin problema alguno. Fíjense. Ahí están. ¿De acuerdo? Sin problema alguno puedo saltar. Permítanme que vayamos hacia atrás. Y ahí estaría. Y seguimos con el análisis. Sentencias relacionadas. ¿Qué vemos aquí? Pudiendo aquí en sentido equivalente, en sentido contrario y veas es. En sentido equivalente son sentencias, pasando el ratón podemos ver un resumen de las mismas, sentencias que tratan sobre el mismo tema y se ha fallado en el mismo sentido que la nuestra. En sentido contrario, sentencias que tratan sobre el mismo tema, pero se ha fallado en sentido contrario. Y veas es, son sentencias que les indicamos a ustedes porque vemos puntos análogos con la que hemos localizado. ¿De acuerdo? Normativa considerada que se ha tenido en cuenta a la hora de dictar la sentencia, pudiendo acceder a los artículos que ahí se citan. Ahí está. Bibliografía. Aparecida en las revistas de la radio y de Civitas o del Exnova. Puedo acceder a estos artículos tranquilamente. Y voces. Voces es que nosotros cogemos y clasificamos y guardamos distintos tipos, iba a decir jurisprudencia porque estamos en jurisprudencia, distintos tipos documentales, jurisprudencia, legislación, doctrina administrativa y bibliografía, dentro de conceptos o voces que se dice técnicamente. Lo que estamos viendo es, dentro del Tesauro podré localizar esta documentación a través de todas estas voces. ¿De acuerdo? Cualquier documento, sea legislación, jurisprudencia o bibliografía, podrán personalizar la lectura, enviárselo por correo electrónico, descargarlo, imprimirlo, etc. en el margen de la derecha. ¿De acuerdo? Vuelvo hacia atrás. Así que ya ven. Una, cómo localizar una sentencia concretamente. Bueno, pues rellenando lo que tuviéramos. Oye, pues conozco el EGLI. Vale, conozco la fecha de la misma. Pues con cualquiera de los campos que ahí aparecen, ahí lo podemos tener. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, pues dentro de esta pantalla vamos a ver el Tesauro. El Tesauro se ha visto cambiado. Es un nuevo Tesauro. El Tesauro actual, ¿qué tiene de peculiar? Bueno, pues lo he adelantado antes donde hemos hablado de las voces. La peculiaridad es que es transversal. Por lo tanto, yo podré trabajar a través de ese índice de voces o encontraremos esta casilla de Tesauro tanto en jurisprudencia como en doctrina administrativa, como en legislación, como en bibliografía. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trabaja? Vamos a ver, voy a borrar y vamos a trabajar con el Tesauro actual. Para ello, nos posicionamos en la tercera casilla, me voy a la derecha, clic con estas tres rayitas y el Tesauro ahí aparece. Ahí está ese índice de voces creado por Aranzadi, dentro de los cuales guardamos gran parte de la jurisprudencia que tenemos en nuestra base de datos. Yo siempre digo que es una forma objetiva de buscar documentación. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues yo no tecleo, yo no escribo, por eso le llamo objetiva. Se trata de ir navegando a través de los nodos, abriéndolos hasta llegar al nivel, al punto que ustedes quisieran. Clique en la voz sobre la cual quieran trabajar. Pueden posicionarse en la parte superior de sus pantallas o directamente pueden buscar dentro de estas voces a través del buscador de la parte superior. Y entonces ahora le doy a la lupa y aquí ha localizado en este caso. Lo bueno que tiene este buscador, yo creo que democratiza mucho la búsqueda por cuanto que me muestra lo que yo haya puesto en el buscador, sea carpeta madre o sea subcarpeta, permítanme esa expresión. Lo dicho, luego se trata de clicar el nivel que quisieran y le dan a aplicar. Traspasa la consulta al campo Tesauro, como estamos viendo, con la finalidad de que si quieren combinarlo con otros campos, tuvieran la oportunidad en estos momentos. Yo animo, por ejemplo, a que combinen con jurisdicción. Filtro muy útil a la hora de trabajar con el Tesauro. ¿De acuerdo? Por si acaso. Lo remarco. Y si no, si lo que quieren es ver toda la jurisprudencia que han salido y ha guardado, pues clican en buscar abajo a la derecha y ahí están. Aunque sea el número que fuere, da igual. Recuerden que arriba a la izquierda tienen la búsqueda recursiva que hemos visto al principio, así como el filtro. ¿De acuerdo? Imagínense. Solamente ya del Supremo teníamos solo 14. Manejable, por lo tanto, si así quisiéramos filtrar. ¿De acuerdo? Para que vean. Voy a entrar en una sentencia para recordar que desde aquí tendremos toda la sentencia. Sentencias que desde los últimos años, además del resumen que hemos visto antes de la del Constitucional, bueno, pues en las de los últimos años, además encontrarán en el resumen, ¿en qué? Un resumen del sentido del fallo. Además, hemos hecho también el análisis jurídico de los fundamentos para ustedes. ¿De acuerdo? Todos encontrarán en la cabecera, recuerden. Así que he visto el tesauro. Tesauro que, repito, tendremos esta casilla, también en Doctrina Administrativa, Legislación y Biografía. ¿Vale? Y nos mantenemos en esta pantalla de jurisprudencia, porque ahora vamos a ir con disposiciones aplicadas. En el margen de la derecha, clico, ¿por qué? Aquí lo que podemos hacer es buscar jurisprudencia sobre el artículo de una norma. Puedo buscar la norma libremente o a través del índice. ¿De acuerdo? Voy a buscarlo así, para que vean que, aunque lo pongamos muy genérico, ya se encarga el programa de localizarnos la norma. ¿Qué quiero buscar de un artículo concreto? Despliego y en la casilla pongo el artículo. Aquí abajo se ha quedado enclavado, le digo que aplicar. De nuevo, se traspasa la consulta. Recuerden que puedo combinarlo en estos momentos con otros campos. Si no, le damos a buscar abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Pues visto desglosado en su completitud toda la jurisprudencia. Asimismo, tienen la doctrina administrativa. Es decir, ¿qué buscaremos aquí? Resoluciones, dictámenes, actas, consultas. ¿Emitidas por quiénes? Por los órganos administrativos. Pues dirección general de tributos, la antigua de registro y notariado, la actual de seguridad jurídica y fe pública, tribunales administrativos, juntas consultivas, Fiscalía General del Estado, Haciendas Forales, todos. ¿De acuerdo? Reino de Pito. Aquí tienen el tesauro. Fíjense. En este caso, peculiarmente, doctrina administrativa también tiene lo que hemos visto de cómo buscar, en este caso, doctrina administrativa sobre el artículo 1 norma. ¿De acuerdo? Seguimos por la izquierda. Esta balanza da acceso a la legislación. Oye, yo quiero buscar una norma de la cual solamente se dé la fecha. Oye, pues lo ponemos así tranquilamente, sin problema alguno. Disposición, fecha. ¿Vale? Es la fecha, la disposición. Cuidado. Fecha, publicación. Cuando se publicó en el boletín correspondiente. ¿De acuerdo? De todas formas, para buscar normas en general, tienen la posibilidad de hacer uso de los boletines oficiales o de normativa básica. Aquí lo que hemos hecho en normativa básica es un compendio de códigos básicos, una biblioteca de códigos básicos, divididos por ámbitos territoriales y por materias. ¿De acuerdo? Voy a entrar en estatal. Recuerden, por cada índice estamos viendo que tenemos un buscador. ¿Vale? Aprovechense de ellos. Y si no, hacemos por el desglose. Recuerden que las normas de Aranzadi están consolidadas. Eso significa que Aranzadi ya ha introducido todas las modificaciones que esta norma ha podido sufrir. Así que estamos viendo la norma tal y como está a día de hoy. Aún y todo, en la pestaña, en el botón versiones, podrán ver las distintas redacciones cargando en estos periodos que a lo largo de la historia ha tenido esta norma, pues pinchando en ese momento se cargará a la derecha. En ver cambios veríamos solamente la norma que la ha modificado y que ha producido una nueva redacción. ¿De acuerdo? Y las normas siempre van a venir acompañadas de una banderita. Las banderas lo que les va a indicar es la vigencia 1 de esta norma. Bandera verde, norma vigente. Bandera amarilla, norma derogada en parte. Bandera roja, norma derogada. Habría un cuarto color fuera de este semáforo y es cuando la norma está en pacato legis que tendrá una bandera blanca. Y para navegar por las leyes siempre, por favor, procuremos hacerlo por el propio índice. Podemos filtrar, podemos ir poquito a poco, podemos buscar un artículo en particular o desplegar todo el articulado y llegamos al artículo concreto de esta manera. Y a nivel de artículo, toda esta iconografía es más documentación, pero en relación al artículo en el que estemos. La D, doctrina, es bibliografía. ¿De acuerdo? La F es de formularios. La J es de jurisprudencia. Aquí tenemos la otra manera de cómo buscar jurisprudencia sobre el artículo de una norma. Antes lo hemos visto en el mazo, jurisprudencia en disposiciones aplicadas y por otro lado tendríamos la posibilidad de cargar la ley y si en el artículo hubiere un icono J, pues eso es que tenemos jurisprudencia asociada a dicho artículo aquí atrás. V, seguimos, de versiones, tanto hay versiones de la norma como concretamente tengo la posibilidad si es que ha acontecido como es este caso, si ha habido distintas reacciones, bueno, pues aquí lo tendríamos. ¿De acuerdo? Pudiendo marcar dos de dichas versiones. ¿Vale? ¿Para qué ve? Vigente y la anterior. ¿De acuerdo? V, que siempre tenemos que verla con la bombillita. La bombillita se nos ve aquí abajo. Nos dice precisamente por qué está redactado ahora este artículo de esta manera. ¿De acuerdo? Pues aquí tendríamos incluso la posibilidad de acceder a la norma modificadora. ¿Vale? Voy a quitar la V y la C que me he dejado en medio son las notas de concordancia. Nosotros desde Aranzada les recomendamos que se vean otros artículos de otras normas o de esta misma norma en relación a este artículo en particular el 9 de cara a la comprensión de este artículo que estuvieran trabajando. ¿Vale? Son los que llamamos los Bases y también desde aquí puedo acceder a dicho artículo. ¿De acuerdo? Bien. Pues proseguimos. Las manos dan acceso a buscar convenios colectivos pudiendo buscarlos por el número del código de convenio ¿Vale? O libremente bien por texto ¿Vale? O por resumen o además indicarles y es lo que hacemos desde aquí buscamos por índices nosotros tienen de sector y de empresa. ¿De acuerdo? Ahí está con su buscador correspondiente ¿Recuerden? Y les quiero indicar que y lo vamos a ver con un ejemplo los convenios vienen acompañados de banderas como o tienen el mismo significado que lo que hemos visto en la legislación ¿De acuerdo? Bandera verde convenio vigente bandera roja convenio derogado o documento derogado mejor dicho ¿De acuerdo? Pero seguimos A continuación tenemos los formularios Formularios que puedo bien buscar libremente o a través de nuestros índices Ahí están guardados todos nuestros formularios Pincho Formularios que se han visto incrementados sustancialmente Aprovechense de ellos Úsenlos Eso sí por favor Trasténlos Edítenlos Son para uso de ustedes ¿De acuerdo? Los formularios ¿Vale? Tendrán estas cláusulas a la izquierda que podrán desmarcar y desaparece dicha sección de la derecha y de todas formas cuando lo vayan a descargar cuando cliquen en exportar descarguenlo en formato Word ¿De acuerdo? Para lo dicho para seguir haciendo suyo el formulario Vuelvo hacia atrás porque además en formularios tenemos que ver los esquemas procesales ¿De acuerdo? Esquemas procesales añado yo interactivos ¿Por qué digo eso? Para que vean que bueno por un lado tenemos un flujo grama ahí estaría y por otro lado es interactivo porque yo a lo largo de este caminito que veo enlaces si es a la ley puedo acceder al artículo y si es al clip puede ser tanto ahí está a un formulario como a jurisprudencia ¿De acuerdo? Para que vean por eso le llamo yo esquemas procesales interactivos ¿Vale? Pudiendo acceder al formulario sin problema alguno desde aquí ¿Vale? Y como voy hacia atrás ahora al proceso monitorio de donde hemos partido en la parte superior fíjense en las migas de pan en la guía de navegación como tranquilamente vuelvo al proceso monitorio de donde hemos partido ¿De acuerdo? Así que como quien dice permítanme es bidireccional ¿De acuerdo? Sí Así que ya ven desde los formularios tenemos la posibilidad de buscar formularios y recuerden que a la derecha tenemos los esquemas procesales Proseguimos ¿Qué más tenemos? Tenemos la opinión experta aquí bibliografía permítanme pudiendo buscar libremente cualquier artículo bibliográfico extracto de una monografía de Aranzadi etcétera ahí estaría y aún y todo aquí tienen la posibilidad de acceder a parte de las revistas que Aranzadi tiene digo parte porque por temas de derechos de autor ¿Vale? Pues nosotros no podemos y la ley del libro además también nosotros no podemos publicar en su completitud las revistas y las monografías tampoco en la base de datos de Aranzadi que para eso ya tenemos de acuerdo Legalteca Legalteca que veremos luego aunque yo ya la he ido abriendo la había dejado por ahí ¿Vale? Pues luego la veremos ¿De acuerdo? Para que vean ahí están todas las revistas colgadas en su completitud ¿De acuerdo? En la derecha derecho procesal penal pues claro ahí sí que podría leerla en parte ¿Vale? Aunque aquí también la tengamos Seguimos a la izquierda Diccionario es este icono Diccionarios que se han visto sumamente desarrollados e incrementados en cuanto a documentación tuviera cada concepto Tienen la posibilidad de buscar libremente en la parte superior o van desgregando tranquilamente como ustedes quieran Nada que ver con lo que tenían antes Nos vamos a encontrar el concepto su definición y un desarrollo del mismo ¿Vale? Hasta con más documentación en su interior e incluso un recuerde que a modo de síntesis Incluso tenemos la posibilidad de ver que ha habido normativa al respecto de ese tema y jurisprudencia que convendría tener en cuenta ¿De acuerdo? Así que aprovechense de los diccionarios y todos los recursos anexos a cada concepto Proseguimos por la izquierda Estas terrayitas lo vamos a ver mejor así Índices especializados Bueno, replego Los índices especializados es otra forma de buscar documentación al estilo de la inicial porque decíamos en la inicial que era un buscador global ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquí también es un buscador global de documentación pero técnicamente yo no voy a buscar Aranzadi viene creando desde hace muchísimos años sobre cada uno de estos especializados un índice de temas Voy a entrar en el de laboral y ahí tienen ese índice de temas Si quieren saber cómo es que Aranzadi ha construido este índice de temas y subtemas tengan presente el margen de la derecha En definitiva lo que hemos hecho es coger las grandes normas de cada área sus normas de desarrollo y sus normas procesales Es como hemos creado este índice de temas que se van actualizando conforme la legislación se va actualizando claro está ¿De acuerdo? Se trata de ir navegando ya ven que hay temas y subtemas ¿De acuerdo? ¿Cuándo llegaremos? Cuando ya estemos en comentario práctico Los especializados lo que tienen es la posibilidad de ver la documentación esencial que sí o sí entiéndanme que es así que sí o sí debiera saber debiera conocer al respecto y además con un enfoque muy práctico ¿Vale? Es lo que tiene que al fin y al cabo estos son como monografías estudios exhaustivos profundos pero a la vez muy prácticos con más documentación anexa etc. Vuelvo si quieren a ver a otro me da igual ¿Eh? ¿Ven? Comentario práctico vuelvo a entrar ¿Ven? Todo lo que ello conlleva incluso hasta por párrafos hay más documentación legislación que me tengo que leer sí o sí en este caso también hay jurisprudencia que me tengo que saber más artículos bibliográficos sobre este tema y es más he visto que aparte del comentario práctico sobre este tema de clasificación profesional tendría que poner o tener saber que existen estos formularios tenemos un acceso directo a los mismos al respecto de clasificación profesional y encima también nos han puesto casos prácticos porque eso es el especializado de una practicidad del día a día al respecto ¿De acuerdo? Pincho y van a ver lo que es un caso práctico nosotros planteamos la cuestión y ahí tenemos la respuesta ¿Vale? que nosotros damos incluso sobre este caso práctico tendrán recopilada toda la jurisprudencia citada y aquí tienen la posibilidad de leerse más bibliografía al respecto aprovechense porque los especializados lo que les van a dar es un conocimiento total y absoluto de cada tema es lo que implica pero tienen que trabajar como vemos de una forma objetiva ¿De acuerdo? y así habríamos visto todos los distintos formas que tienen ustedes en Anza de Instituciones de localizar información asimismo no me olvido de ellas tienen la posibilidad de usar estas herramientas cuáles son las calculadoras que les señalo en estos momentos ¿De acuerdo? y antes de saltar a Legalteca dudas preguntas cuestiones de todo lo que hemos visto en Anza de Instituciones yo he ido mirando el chat por si me querían escribir al respecto ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay cuestiones? ¿No? ¿No? Pues proseguimos ¿Vale? porque les quería remarcar y es una novedad que se ha producido en el día de hoy gracias Julia y es como desde el propio Anza de Instituciones podemos saltar a Legalteca automáticamente la cosa que yo estoy como estoy en incógnito pues por eso no me ha salto pero automáticamente en la pestaña de al lado aparecerá Legalteca con todas las revistas que tuvieran cargadas ¿De acuerdo? Pudiendo en la parte superior de sus pantallas yo les animo a que usen el buscador ¿De acuerdo? pueden buscar pueden buscar bueno pues todo lo que quisieran aquí tenemos ¿Vale? para buscar o si lo prefieren incluso pueden filtrar porque la avanzada les va a permitir hacer uso de los filtros ¿Vale? puedo buscar sobre todo las revistas puedo buscar en particular ¿De acuerdo? sin ningún problema ¿Vale? por ejemplo le doy a buscar y ahí estarían ¿De acuerdo? para acceder a la revista en concreto donde aquí tienen la posibilidad de verlo en offline ahora sí pero para clicar solamente tienen que pinchar y así se accede tranquilamente pueden ir pasando las hojas a la derecha pueden posicionarse en el scroll donde quisieran también tienen el índice y además el índice dinámico si se están fijando el solito se ha puesto en el punto 3 tienen la posibilidad de hacer búsquedas dentro del texto del índice me refiero cierro el índice solamente en el índice no también arriba a la derecha tienen la posibilidad de buscar dentro de lo que estuviremos leyendo en estos momentos ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Bueno pues en la tuerquita podrán guardar el documento imprimirlo crear un enlace directo añadir a mis favoritos que los tendrán luego en la pantalla de inicio ¿Vale? o añadir marcadores ¿Vale? para que vean ustedes o también perdón pueden crearse dosieres ¿De acuerdo? si no tenemos dosieres creados pues no lo creamos oye pues estoy trabajando sobre un tema ¿Vale? y creamos ese dosier ¿Vale? para que vean ustedes y podemos añadir ¿Vale? vuelvo a mi biblioteca ¿Vale? así que vamos saltando tranquilamente lo he dicho para acceder a una revista en concreto tranquilamente pinchamos en la carátula o en el título ahí estaría y nos quedaría por ver qué puedo hacer con el propio texto como tal venga vamos a pasar hojas bueno aquí mismo con el ratón pincho arrastro me puedo hacer un subrayado pincho y arrastro me puedo hacer una nota al margen o guardo el documento en el dosier que nos hayamos creado ¿De acuerdo? ¿Para que vean? ¿Me he hecho marcadores? bueno pues aquí tengo las anotaciones ¿Se acuerdan? aquí nos hemos hecho un marcador fíjense antes estaba aquí eso es ¿De acuerdo? y si quieren tienen una ayuda contextual a través de Legalteca ¿Para salir de la biblioteca? bueno me voy a la biblioteca si quieren pueden hacerlo desde dentro del libro como tranquilamente arriba a la derecha en el muñequito puedo salir desde mi cuenta saldríamos y finalizaríamos sesión ¿De acuerdo? para que vean ustedes ¿Sí? máximo un momentito pues yo voy a entrar en cualquiera es indiferente aquí mismo vale vamos a ponernos en algún artículo ¿le parece? vale en la parte superior recuerden ¿vale? me voy aquí le doy a guardar o le doy si lo prefieren permítanme es que va lentito ahí por un lado ya se me ha guardado y por otro lado le damos a imprimir y ya estaría ¿de acuerdo? máximo le he dado o bien a guardar o bien a imprimir lo que ustedes quieran de nada muy bien y lo he dicho tanto puedo salir desde fuera como desde aquí también puedo salirme ¿de acuerdo? y desde aquí vuelvo a la biblioteca y ya está sí es mucho más sencillo lo que hemos hecho ahora del nuevo programa vale más dudas más preguntas dígame Julia hola quería que mostrases en la búsqueda en la parte de arriba hay una búsqueda que puede ser realizarse por revistas y me parece que tiene distintas opciones aquí en la avanzada en la parte superior ahí si lo puedes explicar un poquito más para que la gente si quiere códigos quiere colecciones eso es yo he hecho aquí el desplegado vale y por ejemplo yo me he centrado en las revistas vale si tienen la posibilidad recuerden que yo he llegado a la revista a través de este buscador avanzado como lo he hecho he desplegado y ya aparecen aquí todas las revistas oye que quiero trabajar y ya pues me aprovecho máximo aquí está cuadernos civitas de jurisprudencia civil tranquilamente lo he marcado vale y ahora le damos a buscar y ahí la tendría la que me han cargado a mí de acuerdo para que vean así de sencillo con el buscador bien sencillo o bien el avanzado por favor de acuerdo tienen tipo de publicación categoría o marca no no es el último es el que me han cargado a mí máximo yo para las clases no tengo todo cargado discúlpeme no no para nada otra dígame Julia otra pregunta para voy a compartir un momentito pantalla para que vean también los usuarios cómo pueden entrar a cualquiera de las revistas que tenemos contratadas de Aranzadi o de los libros que tenemos los libros dúo que no sé si estarán cargados todos porque esta mañana nos han dicho que lo estaban haciendo un momentito comparto pantalla vale vale desde desde aquí tú lo estás compartiendo no ahora sí vale muy bien desde la página de la biblioteca por ejemplo si accedemos desde Boone y buscamos una de las revistas que tenemos contratado revista de derecho de sociedades una vez que accedemos aquí en primer lugar nos ha salido entramos en el registro y aparte de los fondos en papel que tenemos aquí tenemos donde tenemos el texto completo aquí entran no perdón es en el de abajo sí es en el de abajo la ley legal teca y una vez que estamos aquí el sistema nos lleva directamente por lo menos ayer funcionó lo revisé aquí tenemos y aquí tenemos el último número que es una monografía que se ha publicado y este sería el último número de la revista que está cargado el funcionamiento es el mismo que os ha explicado ella pero simplemente deciros que a través del catálogo se pueden encontrar la información de los libros dúo de los códigos de los manuales que tenemos contratados con araza ya dejo de compartir nada por parte mía Julia también habría terminado la exposición del día de hoy pues no sé si hay alguien que tenga alguna duda que quiera hacer alguna consulta pues si no es así yo creo que podemos dar por terminada la sesión y le agradecemos mucho su su tiempo y esperamos que este producto se siga usando de la misma manera que hemos venido hasta ahora que tiene muchísimo uso muchas gracias cualquier duda por favor no duden en hacernoslo saber contacten con el centro de atención al cliente para resolver dudas para localizar documentos lo que fuere por favor aquí estamos también documentalistas y letrados para ayudarle ¿está de acuerdo? muchas gracias de nada que pasen todos muy buen día un saludo igualmente hasta luego adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.